¿Qué le tenemos que decir a nuestro presidente hoy si nos ha enseñado todo? Le tenemos que decir gracias por devolverle la dignidad al pueblo de México. Gracias por enseñarnos a respetarnos y a tener autoestima y a tener valor y dignidad. Gracias, presidente, por enseñarnos que el amor es más fuerte que el odio. Gracias, presidente, por enseñarnos a resistir. Gracias, presidente, por enseñarnos a ser valientes. Gracias, presidente, por enseñarnos a luchar, a defender, a construir el futuro de nuestros hijos desde la humildad y la sencillez del lugar en el que estamos como ciudadanos. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro presidente? No nos fallaste, no nos fallaste, presidente. Nos diste todo, todo lo que Dios te dio, lo compartiste con nosotros. Con tu caminar cansado y tu conciencia tranquila te preparas, buen amigo, porque ya se acerca el día en que habremos de enfrentarnos a sufrir tu despedida. Y aquí en el estado de Tlaxcala solamente le podemos decir al licenciado Andrés Manuel López Obrador que estamos listos, que este pueblo está listo, que Tlaxcala está de pie, que vamos a seguir con su legado, que no lo vamos a traicionar nunca. Y lo que él nos enseñó, grabado en la conciencia y en el corazón. No mentir, no robar y no traicionar. ¿Cómo se dice? No mentir, no robar y no traicionar. Que viva el Tlaxcala López Obrador por siempre. Gracias, gracias, presidente. Gracias, gracias, presidente. Es de tu pueblo que te ama, como nunca antes lo hacía. Nunca hubo otro presidente que nos diera tanta vida y nos trajera un orgullo que antes no se conocía. Nos quedamos todo el pueblo con el alma agradecida porque hiciste de mi patria una amorosa familia. Nos trajiste dignidad porque ya estaba perdida. Te regresas a Palenque, donde tendrás de vecinas, guacamayas y otras aves. El poder tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. ¡Adiós, las ganas siempre te demorrarán! Hasta siempre, señor presidente. Amor con amor se para. ¡Gracias, presidente!